de la administración departamental actual, la cual es, hoy tenemos un acta, un compromiso que nos entrega toda la información pertinente al proceso de empalme de acuerdo a la normatividad que se tiene establecida. Ya entremos a la posible revisión de toda la información condensada allí en estas memorias y posterior tenemos una fecha donde vamos a hacer alguna sugerencia o ampliación de la información, pero creo que está la claridad de cada uno de los procesos y que es mediante un proceso de empalme con total tranquilidad, donde sabemos que el departamento ha sido un trabajo importante y que el objetivo es poder continuar estos cuatro años. Prácticamente el gobernador saliente le dijo que están las llaves y el 31 de diciembre estarán en las manos. Por supuesto que sí, aparte de eso agradezco el gesto del señor gobernador donde prácticamente se va a convertir en un álbum importante a través del gobierno nacional para poder apoyar este proceso y creo que entre más unamos esfuerzos de una y otra corriente política es que podemos sacar adelante este departamento y hacia eso queremos apostar estos cuatro años. ¿Qué le dice a esta cantidad de gente que está presente aquí hoy? Bueno, primero, como he mencionado, Daniel, agradecido con Dios, agradecido con todas las personas también de planta en la gobernación de Casonare, de provisionalidad, cada persona que está en OPS, cada secretario actual, que tenemos un reto enorme y creo que es trabajar y luchar incansablemente por este departamento y traer los mejores resultados del gobierno nacional y ese trabajo que hagamos nosotros como gobernador. Y agradecerle a Casonare porque el 27 de octubre me dio la oportunidad a través de la elección, ser el nuevo gobernador de este departamento. No voy a estar, creo que en menos de lo que hizo Alirio Barrera. Es el reto que tenemos. Como lo dije en campaña, hoy todavía somos un potro de 33 años de edad que tiene toda la capacidad, que tiene toda la energía, que tiene toda la berraquera de poder ir al ministerio, de luchar y poder sacar este hermoso departamento adelante. Ingeniero Salomón, hay algunos administradores recientemente electos que han manifestado que en estos dos meses que restan ya para el tema de posesión van a empezar a trabajar en lo que es plan de desarrollo. ¿Ustedes van a hacer lo mismo? Mira, son varios retos. Legalmente hay unos tiempos establecidos normativamente donde ya entraremos nosotros a verificar el proceso de contratación para la elaboración del plan de desarrollo. Hemos empezado a hacer un trabajo importante con los gremios y creo que es ahí donde va a surtir realmente ese plan de desarrollo que vamos a tener. Por supuesto que en campaña tenemos algunos proyectos ya focalizados, los cuales vamos a empezar a desarrollar estos cuatro años y creo que hemos empezado a hacer esos importantes acercamientos en mesa de trabajo con diferentes gremios para que el día que lleguemos a hacer la elaboración de ese plan de desarrollo tengamos claridad cuáles son los proyectos que se van a invertir ya definitivamente.